Pero, eh, Mick Jagger dijo su cosita y me parece importante que yo imagino que esto estaba prohibido decirlo porque el gobierno como que viene en tiempos de qué, de qué cambio chico, todo está loco pero yo sí creo que definitivamente en Cuba va a haber un cambio, no lo sé cómo va a ser porque yo no soy brujo, no soy Orlando dos Santos, no soy Adriana Nazi, no he hecho cartas si echar a cartas era millonario, millonario de atendidas de mi yate porque los brujos, yo no sé cómo coño no le dan los números para tener su propia plata pero, eh, esto seguramente yo creo que va a haber un cambio porque, coño, que un cubano que nunca salió de la isla vea a este grupo de música tocar y diga, qué recho, esto no lo había visto en nuestra vida eso de alguna manera te cambia en la concepción del cerebro, o sea, te da como una apertura aunque uno no lo quiera, esa gente tiene que recibir algún cambio, alguna vaina llegó Obama, llegó ahora los Rolling Stones, o sea, creo que eso de alguna manera gesta algo no sé si se va a morir Fidel Castro, yo no sé qué hizo, a veces está pegado así a la vida como un mosquito de patas blancas, una vaina, yo no sé, yo no sé cuántos años va a durar porque todos los años se muere y no se muerto, está ahí seco pero el hijo de puta está vivo tú dices, pero termínate de ahí, no ves la luz, y él dice, hace años estaba viendo la luz pero no me voy, me quedo pegadito a la silla, sí, o sea, engaña hasta el diablo pero estoy seguro que los cubanos de la isla que están allá, creo que para ellos algo tiene que representar de cambio, porque que vaya un grupo como este yo cuando vi el video, vi bajo menos el video completo del concierto me acordé de lo que fue el concierto de The Wall en la Alemania del Muro de Berlín el Alemania del Muro de Berlín que cayó en el año 89, justo año de nosotros el Caracaso yo todo lo empato, yo todo me acuerdo Caracaso, miren tú, qué nicho, nosotros con Caracaso, ellos tomando un Muro de Berlín o sea, ellos con una finura, tomando un Muro de Berlín, otros con un Caracaso con una red encima, con una nevera porque uno siempre sacando, ah, la chiva pa'l monte por eso es que uno no pega una un Caracaso con gente y un peo, y uno corre, y una gente con unas varices sacando una vaina, y un peo, porque esa señora es que, ay, arrímenme la nevera pa' barrer por debajo pero no joda, en el momento que vieron una red se agarraron de valor, se agarraron la red y se fueron así pa' su casa en el año 89, cuando cae el Muro de Berlín, dos años antes va el grupo Pink Floyd hizo un concierto increíble, que bueno, después todos oímos al pasar de los años, que se llamó The Wall, ese concierto fue hecho para que derribaran el Muro de Berlín, y fue impresionante cantó hasta Cyndi Loper, que en ese momento era lo máximo, Cyndi Loper tenía un mechón de cada color el pelo, y la verdad que se gozó muchísimo, todos vimos en los videos todos estuvimos en el disco en un momento dado me acuerdo que en Venezuela sacaban y hacían unas proyecciones en el CELARC, en la Casa Romulo Gallegos de esos conciertos, y yo lo veía, uno era un chamo yo no veía lo que había sido como la antesala a lo que hizo el cambio en la Alemania en la Alemania oriental, que era la Alemania que estaban, pues, los rusos estaban metidos en el comunismo y que lograron tumbar una vaina como esa y que hicieran un cambio trascendental como se hizo, y que cayera la Rusia la Rusia hija puta que jodía a todo el mundo o sea, eso fue un cambio que se fue gestando con muchos factores el político, el artístico y el artístico fue algo fundamental si uno ve un concierto como De War uno dice, qué recho, esta gente predijo que en algún momento esto iba a cambiar y iba a caer, y yo creo que esto puede ser también de alguna manera una predicción de que algo puede pasar en esa isla porque, coño, muchos factores se están uniendo para que eso ocurra en el mundo, o sea, que un carajo de Inglaterra que tiene todos los reales del mundo Millarkey, que debe estar mamado de viajar quiera hacer un concierto en Cuba algo tiene que pasar o sea, algo esta gente tiene que sentir que necesita estar ahí en presencia para que algo cambie yo me imagino porque, coño esta gente huevores no son yo no creo que Millarkey haya llegado ahí porque está puerto por el gobierno no me imagino yo esa vaina él no es ni Britney Spears ni J.Lo esa gente canta de verdad y cuando esa gente canta y esa gente pega disco y disco y disco y tienen 102 años y estamos ahí vamos al nuevo disco nuevo Grammy dejen para los demás es como Don Francisco por favor Don Francisco Don Francisco en silla rueda vamos a presentar hoy día pero Don Francisco de paso a un nuevo a un nuevo porvenir y yo creo que esto puede significar no lo sé no estoy diciendo que va a ser así pero si uno ve en la historia cosas como esas pasaron en el mundo como lo de The Wall y creo que quiero darle mi voto de confianza yo sé que los cubanos arrechos del Versailles mira Diosario tú no te metas en este tema porque yo me vine a mí con flipes para acá y cuando yo vine para acá que tragué agua me vine con titón y me vine con mima a mí no vengas con cuento y uno no yo no Dios te bendiga uno no se quiere meter en ese peo no uno no quiere opinar mucho porque se pone arrecho mira no vengas con cuento porque mamá la pinga porque yo estaba aquí y yo me vine para allá y yo vine con una balsa y entonces en la balsa venía tiburón 1 tiburón 2 tiburón 3 y a mí no vengas con cuento porque yo vi la muerte cerquita y yo estaba ahí y yo estaba en el agua y veíamos enfermamento y no veíamos para allá y corrí y agarré una toalla seca me saqué una balsa y entonces me dijeron y yo no mire déjelo así Dios los bendiga sí porque uno uno no puede opinar ¿sabes? uno cuando opina de esas cosas se molestan y por eso es que le tienen que rechazar a Obama este negro pues se come mierda pues se va allá y entonces fue a hablar con este y no tienen que hablar con el otro muerto que está muerto pero está vivo porque está muerto y entonces lo queremos ver muerto pero está vivo el hijo de puta y tú te quedas como no sí claro porque esos son temas sensibles los cubanos hay muchos cubanos que apoyan a Trump lo que a mí me parece una locura yo lo veo Chávez-Catire Chávez-Igualito Chávez-Catire Chávez-Catire con flu o sea que tú dices pero es lo mismo para mí para mí es lo mismo la misma vaina o sea un populista un carajo divisor que llama la división y lo mismo que hacía este huevón cuando se lanzó y pero cuando tú dices que un cubano no te dice no yo no puedo pensar así de Trump porque tú eres un hombre de futuro y tú ay Dios mío claro pero uno no puede opinar mucho porque ellos se arrechan y los cubanos aquí tienen 50 años no tienen dos días esa gente hizo la calle 8 todo sacó los cocodrilos o sea hizo lo que hizo para uno hasta poder estar acá nosotros vivimos en Brickel porque un cubano acabó con la maná de cocodrilos que había aquí o usted cree que aquí cuando ellos llegaron habían que flores tulipanes no que cocodrilos cocodrilos secos que está así moviendo la cola esperando que te rebalase luchar contra eso no tiene su detalle o sea uno que es un cagó un cocodrilo una piscina corre night one one calle para abajo pero un cubano que vino luchando contra flippers contra tiburón 1 tiburón 2 un palazo le mete dos coñazos y hace una cartera hace una cartera esta es para mima para mima vaya y esta es chiquita para la niña vaya acabo de matar un cubano allá en la piscina acabé con él le dije no vuelves y dile a tu familia que no vengan para acá la tenemos jurada con todos ellos no es que es verdad es verdad yo los cubanos los cubanos hay que tener respeto bueno entre otros puntos esta semana pasó algo maravilloso en nuestro país porque con todas las cosas malas que están pasando se están tratando de estar cambios importantes y ya aceptaron fue aceptada la ley nacional de amnistía así que un aplauso para la asamblea nacional de nuestro país que está intentando estar cambios importantes fue a las 10 de la noche del martes 29 de marzo la asamblea aprobó ya en segunda discusión o en tercera es que esa gente discute y dígame cuando agarra el micrófono que uno dice ok siéntense agarre cotufas bueno aquí no se dice cotufas es palometas de maíz porque se no lo entienden pero uno se siente y uno goza porque eso es como un profesor loco un profesor que está voy a raspar a todo está raspado 02 02 02 02 02 02 02 02 02 cuando le dijo al otro tú no te vas a morir por inteligencia yo casi me meo por inteligencia por inteligencia no te vas a morir yo dije como un profesor profesor de posgrado que te dice van raspado todo todo pa septiembre todo parece que ahora nadie repara por eso la nueva ley de educación no puedes reparar nosotros en la época de nosotros septiembre era el peor mes de nuestras vidas yo nunca vi septiembre bonito nunca yo recuerdo que Mecano sacó una canción en esa época como en los años 90 que decía algo así como que nuestro septiembre septiembre no sé qué cosa yo la odiaba esa canción la odiaba porque me acordaba yo en los estudios en esas últimas semanas que te quedan dos días y tu familia te decía si llegas a raspar yo no voy yo no voy a tener aliento para continuar tu día de vida porque la coñaza que te voy a meter si llegas a raspar biología y uno estaba la fotosíntesis el proceso de la fotosíntesis la clorofila tratando de memorizar ese peo imagínate tú tan complicado que si la clorofila yo detesto la fotosíntesis la detesto cuando me dice ay que bonita se puso esa mata chico eso de ser la fotosíntesis la detesto la mata de bala se muera porque nos tuvimos que memorizar eso una cosa para adelante y para atrás a mí me preguntaron lo de la fotosíntesis y la puta clorofila yo decía eso es un veneno que transita por las plantas la clorofila que me ha envenenado el alma a mí uno se estudiaba eso díganme los exámenes de matemáticas que uno tenía el álgebra de Valdor ojalá donde esté ese árabe hijo de puta se esté revolcando un señor con una aina en bota aquí así nunca vas a poder superar ninguno de todos ejercicios señor árabe malo Valdor que uno tenía ¿te acuerdas de las guías? unos guías en septiembre y guía y ejercicio y ejercicio y dígame cuando uno estudiaba de repente con otro otro dañado igual que tú porque quienes iban para reparación los excelentes estaban en Margarita en Cuyagua todos de pinga y uno como un idiota blanco pálido como una yuca sentado con un huevón al lado y un profesor que venía con una gana de dormir te decía el ejercicio número y dice un profesor me dio 74,8 ¿cómo va a ser 74,8? y eso da menos 2 pero porque a mí me dio 74,8 negativo o positivo positivo pero si eso da menos 2 eso da menos 2 eso es de lógica como te decían es de lógica tú querías tirar el paldor por la ventana como de lógica como de lógica yo no veo ninguna lógica despejar una X eso no es lógico para mí cuando se saca el coseno que coseno que coseno no la educación de nosotros fue arrecha yo no oigo ningún carajito de este país diciendo coseno coseno conozco coseno ellos Miley Cyrus DJ Love o una de esas porque yo jamás he ido yo me acuerdo cuando uno era un niño uno estudiaba y uno se quedaba con eso en la cabeza y uno estaba de repente en la cocina con una arepa abriendo una arepa con un jamón y un queso y uno es que la X se despeja porque el pi es 3,1416 yo no veo al primer niño en este país diciendo 3,1416 ¿no saben qué es eso? un número infinito o sea todo lo que nosotros estudiamos que nos grabamos de memoria y en septiembre era la muerte porque uno llegaba ese mes y sabía que el 2 de septiembre era reparación de castellano 3 de septiembre reparación de matemática 4 de septiembre reparación de geografía dígame geografía 5 de septiembre reparación de historia contemporánea porque nosotros nos daban 16 tipos de historia la contemporánea la de América la de Venezuela sácamelo ¿qué dice mi gente? mira yo sé que tú tienes por ahí unos ahorros guardados unos realitos que quisieras invertirlo en algo un apartamento una casa en el sur de la Florida y de repente dices ¿y cómo lo hago? pero es que tengo muy poco a mí me dijeron que era muchísimo más que era el doble mentira porque quizás con ese dinerito puedes comprarte algo accesible a tu bolsillo así que no pierdas la oportunidad porque hay casas hay apartamentos hay propiedades que están esperando por ti para que tú te decidas y de eso de repente tú no entiendes como eso que le quitaron la casa a la gente que la gente va y deja la llave en el banco porque dice yo no la puedo seguir pagando y uno dice a mí para que me quiten mi casa me tendrán que quemar con tu y casi llave adentro porque no la suelto pero en este país es otra la situación así que eso de foreclosure eso de reposición de una vivienda esa vivienda que a lo mejor una persona entregó tú la vas a pagar quizás a la mitad de lo que costó inicialmente toda esa información la puedes encontrar ya con mis mejores amigos en este tema la gente de PrestigeGlobalRealty.com entra ya en la página y te vas a enterar de todas las propiedades que tenemos al sur de la Florida porque quizás no es Miami es Orlando y te quiero no vayas a fallar en esta página porque vas a triunfar no vayas a fallar no vayas a fallar